Quetzaltenango tiene personajes que han sido parte de su historia. Me gustó la música desde muy chamaco. Tuve la, digamos, la suerte de tener un padre que se dedicaba también a la música. De alguna manera él influyó bastante, porque algunos ensayos del grupo que él tenía se hacían en la casa.